Hermanos, mirad esto Parkour con el Scarab Que cojones, tío, que raro se ve, hermano Un maravilloso tanque de Arena War Que estos vehículos yo los veo super... En plan, que no los hemos utilizado casi nada Porque Arena War, pues ya, ya ves Jugamos cuando salió y ya no volvimos a jugar Así que parece estupendo que estén saliendo los vehículos Para jugarlos en parkourcito y en carrera Así que estupendo Bueno, espérate que me están dando la de la tú Eh, my friend, what the fuck Venga, venga, qué suerte ha tenido Ah, no, creía que se lo había pasado del tirón ¿Puedo trepar esto, tío? Vale, 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 vale Uh, le cuesta trepar, eh, al tanquecito Para ser tan grandullón y tan... Uh, el tanque de Arena War Le cuesta la vida trepar, eh Bueno, pues a mi tío que se le ha pasado Bueno, espérate, porque estoy pensando que es Más inteligente hacer así por aquí Espérate, vale Oye, guapísimo, eh Está guapísimo, primo Me flipa, tío Me parece brutal Vale, pues verás tú el parkour con esto Y me hay que pillar punto Vale, menos mal Verás tú el parkour con esto Verás tú... Ah, vale, que esto encima es marcha atrás O sea, todavía no hemos probado el tanque Que ya nos ponen a marcha atrás Vale, vale, vale Bueno, a ver si este hombre deja de empujarme Vale, estaba bugueado, tío El pobre Y yo aquí diciéndole cosas Pues o sea No, no hemos ni probado Y ya me ponen a utilizar los marcha atrás Ok No tengo más nada que añadir No, no te me caigas Que los tanques son más raros de manejar, tío Te lo juro, eh Es lo más raro del mundo, tío Vale Esto gira súper raro Pero oye Gira todo lo raro que tú quieras Y todo lo que tú quieras Pero vamos primeros Vámonos Somos 14 personas, eh Primera posición no me parece No me parece nada malo Hombre, es que no podría ser mejor realmente Vámonos ¿En serio? Bueno, sinceramente Me esperaba que hubiera un turbo o algo Porque digo Esto no va a coger el espiral bien, ¿sabes? Y lo ha cogido sin problema Me cojo sin palabras, la verdad Y yo, brutal, eh O sea, me flipa, tío La verdad es que La estética que tiene me encanta, tío Es como súper bonito, tío ¿No os parece bonito, tío? Mira que a mí los tanques Bueno, pero este me parece súper guapo, tío Me parece así como Hebro Sorry, man O sea, me estás diciendo que Eh ¿Por qué se han escuchado unos tiros, tío? ¿Habéis escuchado unos tiros otra vez? Ah, que son minas No, pero En fin, no entiendo nada Bueno, hay peña poniendo minas Pero, bro ¿Cómo cojones hago esto, tío? No entiendo Te juro que no entiendo, tío En plan ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? Eh, pero cae Ah, vale Veo lagunas Marcha atrás No, no puede ser marcha atrás, ¿no? Ni para atrás, primo No, no puede ser No puede ser Veo lagunas, eh Veo Lagunas Más empinado, Dani ¿En serio? Más empinado Vale, sí, realmente sí Realmente tienes razón O sea, la única manera que lo veo que es Yo creo que la única manera es Pillando mucha carrerilla Mucha carrerilla Y dándole más empinado, tío Llevas Toda la razón, bro En efecto, mi querido Watson Vale, chavales Genial, menos mal La verdad es que me había cagado Digo, verás tú esta zonita Verás tú Vale, ojo porque hay un tío que se le ha pasado, eh Ojo porque Sí, 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 sí El señor Ken, tío Se le ha pasado Espérate que me estoy matando Se le ha pasado Y va primero No digo más Hermano ¿Cómo huevos ha pasado ya todo esto este hombre, tío? A ver, o sea que estamos aquí ante una zona Que me cago en todo, ¿sabes? Hermano, hermano Oh, qué buen salto, chaval Vale, 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 vale Hermano, no te me caigas ahora, tío O sea, después de haber hecho lo que acabas de hacer Te vas a caer, tío Sí, verdad, sí, sí, sí Efectivamente Bueno, pues No sé cómo cojones Intenta controlar esto lo mejor que pueda, chavales Pero digo que Bueno, el primero se está escapando Una barbaridad, tío El primero se está escapando Pero una barbaridad, eh Pero una barbaridad, chavales El primero va a topísima, primo Es el máquina Loco, de verdad Sabía que me iba a caer Y por eso he intentado Que no se me sale la rueda Porque sabía que No, no, no El primero no lo cogemos ya Por tonto, hermano Tal cual Me lo merezco Pero oye, que si se puede salvar un poquito Lo vamos a intentar, ¿sabes tú? Es que te prometo que No sirvo para manejar estas mierdas Te lo juro, eh A mí dame un coche Con cuatro ruedas Y te gano todos los parques que quieras, tío Pero no me des No me deje este vehículo aleatorio, tío Bueno, espérate Que así me caigo, eh Vale, venga Tercera posición A ver, veo bastante improbable Pillar al primero, la verdad Pero lo vamos a intentar Obviamente ¿Qué cojones, tío? Hermano, ¿cómo ocurre esto, tío? O sea, le da igual Que esté boca arriba, boca abajo El tío acelera, ¿sabes? Le da igual la fuerza de la gravedad, ¿sabes? Nada, no llego, tío ¡Buah, tío! La estoy cagando una barbaridad, tío Así no, así no Así no Así no vamos a llegar a ningún sitio Repito, a ningún sitio Madre mía Madre mía, la escarabe este Madre mía, la escarabe este La que me está dando Vale Vale, está hecho Vámonos Vale Están ahí arriba los primeros, ¿eh? ¿What? ¿En serio? Tiene que subir tú esto, primo Te acabo de subir uno de regalo O sea, no me pites Y yo, ¿en serio, bro? Que es para arriba, no para abajo Pringadillo Chavales Chavales Es que la lía muchísimo, tío What the fuck, tío What the fuck Madre mía, chavales Veo un F bastante claro en esta carrera, ¿eh? O sea Hermano, ¿qué me pasa, tío? No sé jugar con esta mierda Te lo juro, tío Y cuanto En plan, cuanto más intento hacerlo rápido Peor lo hago Lo que no puedo, tío Esta zona es un poco agonía Pero yo creo que si le pillas el punto Si le pillas el rollito, tío Agonía Agonía, agonía, agonía Sí, 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 sí Es la típica zona agonía Es la típica zona que dice Tú, Dios mío, que se acabe ya, ¿sabes? Porque es hacer lo mismo Veinte mil veces seguidas, tío Vale, si nadie me choca Lo hago todo el último Realmente Vale, ojo que nos ponemos tercero Ahí está Es que si no tengo nadie en medio Y puedo coger carrilla bien y tal Bueno, qué mal me acabo de poner aquí Por Dios Ahora de repente el tanque No me ha hecho caso, tío No sé por qué No termino de entenderme bien Con el Azkab, amigos El primero y el segundo Ya ni aparecen en el minimapa, eh No digo más Esa peña Ya yo creo que nos vamos olvidando de ello Nos vamos conformando con El bronce, amigos Como me caiga Potor Vale Vale Eh... Once puntos de diecinueve No, no, es que no puedo Jugar como si fuera un coche, tío No puedo Te ponen aquí un cuadrado Bueno, mira Por el final me lo he pasado como si fuera un coche Si aquí me ponen un cuadrado Es para que maniobre ahí O sea, no puedo manejar esto Como si fuera un coche No, no, la estoy liando, tío La estoy liando, bro Hermano Te prometo que digo Guau, me va a gustar la carrera con el Escarada Porque me flipa No sé qué Me pone de los nervios, tío Pero es que tal cual Se te salen un poquito las ruedas Estás muerto, tío Lo odio, tío Lo odio, te lo juro Verás tú Va a pasarnos esto, tío Marcha atrás Como que no dobla, tío En plan, cuando va a marcha atrás Solamente va para atrás, ¿sabes? En plan, no gira para los lados Cuidado que se me sale Que no se me puede salir Ni un milímetro, tío Nada Esto para atrás Como que le cuesta girar más Sí gira, pero le cuesta girar más Y ese tiro gratuito, tío O sea, ¿por qué suena pum? De repente un tiro, ¿sabes? En plan, suena pum No entiendo nada Vale ¿Alguien sabe dónde está el primero y el segundo, chavales? ¿Alguien les puede llamar un momento Y decirle que Que ya estoy llegando? Vale A ver, no era tan difícil Pero nos ha costado a nuestro Porque somos un poco tontos Las cosas como son Ah Muy bien Y el primero y el segundo ¿Dónde están? Buah Ahora hay que subir todo eso Y no veo ni el primero y el segundo Es decir Ellos ya han subido todo eso, tío O sea, flipas La paliza que me están metiendo O sea La paliza está siendo monumental, ¿eh? Acaba de terminar el primero Se me caen los huevos al suelo Acaba de terminar El primero que se escapó Pues esa Acaba de terminar, chavales Bueno, espérate Esto, verás tú Vale 15.19 Verás tú ahora esto El turbo este No termino de entenderlo Porque esto puede subir perfectamente Sin el turbo, ¿no? Y además Cuando estoy subiendo el turbo No se me activa Hola, turbo No entiendo tu significado Aparte de que No sirve para nada, tío Bueno Espérate Bueno, tío No es mi fuerte Subí por aquí No termina de ser mi fuerte Chavales Hermano Qué agonía, bro Qué agonía, tío Lo siento, bro Pero tengo que Agonía Lo siento, hermano No sé cómo Vamos a subir Por aquí No sube, hermano Se me va Hay veces que pienso Que estoy borracho, ¿sabes? O algo Pero no Es verdad O sea Ha aparecido un avión gigante Y se ha estrellado Contra nosotros Es verídico, amigos What the fuck Tío, what the fuck Bueno, chavales O sea El parkour A ver Está bien Pero Podrían poner Tres rampas de esta Y ya ¿Sabes? No Ocho mil Igual con lo de antes Tío, en plan Está bien Pero un poco repetitivo ¿No crees? Oh Estoy de que se me salga La rueda por ahí, tío Estoy de que se me salga Por ahí El Bueno, la rueda Lo que Como se llame Lo que tenga esto, ¿sabes? El La rueda La transformer esta, tío Vale Complicado, ¿eh? Complicado, complicado Sí, sí, sí Yo te digo a ti Bro, no te entiendo Tanque, no te entiendo Te juro que no te entiendo, tío Te juro que no te entiendo, bro Te prometo Os prometo que se comporta Súper raro, tío En plan No No es igual que un coche Obviamente, ¿sabes? Pero es Rarísimo Pero rarísimo, tío El maldito tanque, tío Vale Es muy raro Muy raro, la verdad Bro, bro, bro Tranquilo 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 Te, amigo Vamos Ese es mi niño Vale Como comprenderéis Mira, es que me están dando hasta calor, tío Como comprenderéis Llega un momento Que como que jarta un poco subir todo esto No, en plan Creo que esta zona del parkour Se tendría que haber ahorrado un poco Ponerlo un poquito más Breve ¿Sabes? Porque jarta un poquillo Vale Como un turbo de estos Sea más rápido de lo normal Y yo me vaya a la mierda Justamente antes de pasarme Eh... Fuf Apago la play Lo digo así Vale, vale, vale El avión por ahí arriba Me está poniendo de los nervios Se acaba de matar Se acaba de matar Vale, menos mal, tío Vamos a reaparecer Madre mía, la carrerita, tío Madre mía, la carrerita Me cago en mi pare Pues nada, chavales Ahí está la meta Tenemos que pillar el cargo plane Para ganar Qué guapa la mega rampa, eh Con el scrap Vamos ahí La verdad es que está muy guapa El vehículo está guapísimo O sea, visualmente Estéticamente me flipa O sea, me parece brutal De los más guapos, tío De los juegos, la verdad Me parece bonito, bonito Pero eso El hecho del manejo Uff Uff Muy, muy Incómodo, la verdad Bueno, amigos Tercera posición Vamos a por el Bueno, el segundo ya acaba de terminar Y vamos a ir con el cargo plane Sí Dios mío Es gigante Es brutal, eh No cabe por aquí Pero bueno Ya hemos la metado Supongo Pues bueno Tercera posición Se ve ya venir, la verdad